Muy pero muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Se han preguntado alguna vez si el hombre podría crear un combustible para poder recorrer mayores distancias en el espacio? Pues yo lo he pensado muchas veces, porque nuestros combustibles espaciales son muy limitados y ya que no hay estaciones de servicio en el espacio, necesitamos uno que dure mucho más, uno que ridiculice a todos los que conocemos en la actualidad. Damas y caballeros, les presento el elemento 115. Podría ser un combustible estelar, un umpentio-eca-bismuto o simplemente elemento 115. Es un elemento sintético, es decir, sintetizado por el hombre y cuyo número atómico es de 115. El elemento era pura teoría hasta que en el 2004 unos científicos rusos nuevamente los descubrieran. En verano del 2013 fue confirmado por científicos de la Universidad de Land en Suecia. Bombardearon con iones de calcio una fina partícula de americio. El resultado fueron cuatro átomos de un umpentio que desaparecieron en 100 milisegundos después por emisión de partículas alfa. ¿Por qué es tan importante este elemento? La respuesta yace en su peso. Los elementos superpesados. Todos los elementos que aparecen en la tabla de periódica más allá del uranio, cuyo número atómico es de 92, tienen una existencia afímera antes de desintegrarse. Y es que estos elementos superpesados conocidos como elementos transuránicos, son radioactivos y tienen una vida media más corta que la edad de la Tierra, lo que hace que ya no se encuentren ni en nuestro planeta ni en el sistema solar. De hecho, salvo alguna excepción, a mayor número atómico menor vida media tiene un elemento. El premio Nobel de Química, Glenn T. Saber, llegó a estudiar de forma empírica la vida media de los elementos transuránicos y llegó a predecir en 1991 una isla de estabilidad, o dicho de otra forma, un número mágico de protones y neutrones capaces de dar estabilidad a un posible elemento superpesado. La clave, según Saber, está en que el núcleo del átomo sea lo más esférico posible, algo que puede suceder con 298 nucleones, es decir, protones más neutrones. Actualmente se han conseguido sintetizar dos isótopos de un umpentio, el 287 UUP y el 288 UUP. Les sugiero que tengan una tabla periódica en sus manos ahora mismo. Bueno, la vida media de estos elementos fue de apenas unos milisegundos, pero se prevé que el 299 UUP pueda ser el elemento superpesado estable, ya que contiene el número mágico de 184 neutrones. Aunque el elemento 115 fue descubierto en el 2004, lo cierto es que unos años antes fue mencionado por un personaje bastante controvertido, y cuando mencione su nombre sé que muchos de ustedes, queridos suscriptores y no suscriptores, lo pillarán. Estoy hablando de Robert Scott Lazar. Este hombre, como recordarán si es que vieron alguna vez videos relacionados con el misterioso Área 51, irrumpió en diversos medios informativos a finales de 1989 contando una historia bastante inverosímil. Lazar aseguraba haber trabajado para el gobierno de Estados Unidos como físico en la famosa base militar secreta Área 51 en Grumblade, Nevada. Su trabajo consistía en hacer ingeniería inversa a aeronaves capturadas por el gobierno americano, en especial a su sistema de propulsión. Aunque Lazar pensó en un primer momento que se trataban de aeronaves secretas de última generación, terminó concluyendo que no eran de origen terrestre. Esta historia no tendría mucho interés si no fuera porque Lazar comentó en 1989, 15 años antes del descubrimiento del Unumpentio, sobre las averiguaciones en el sistema de propulsión. Según Lazar, el combustible de las naves extraterrestres era el elemento 115 en su forma estable. Este elemento aportaba una fuente de energía la cual produce unos efectos antigravitatorios bajo el continuo bombardeo de protones, junto con antimateria para conseguir una gran producción de energía. A medida que el campo de interacción nuclear fuerte del elemento 115 está debidamente amplificado, el efecto gravitacional a gran escala resultante vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo que serviría para largos viajes estelares. Bueno, aunque posiblemente la historia de Lazar sea pura fantasía, no deja de ser interesante tratar de imaginar las posibilidades de aplicaciones del elemento 115. Haciendo un paréntesis y en conclusión, este elemento y sus posibles aplicaciones podrían cambiar el rumbo de todos nuestros sueños de descubrir nuevos planetas, de recorrer punta a punta el sistema solar, de proponer nuevas teorías más sólidas a partir de las visitas a lugares nunca antes pensados. Podríamos descubrir lo que pensamos que sabemos sobre los planetas que ya conocemos. Hay tantas cosas que podríamos lograr con el elemento 115 que muchos dirán que estoy fantaseando y que todos estamos fantaseando con cosas imposibles o muy lejanas a nuestro tiempo. Pero es que según mi punto de vista todo es posible y ya lo he dicho cientos de veces. No hay nada que el hombre no pueda hacer, solo que todo lleva su tiempo y estoy más que seguro que si no es el elemento 115 el combustible que nos dará la propulsión que necesitamos para conquistar el espacio, será cualquier otra cosa o elemento muy parecido al mismo. Gracias por ver el video.